Hola a todos, en este video quiero mostrarles y compartirles algo con respecto a la elección de yemas en cultivo de banano, también aplica para plátano, pero en esta ocasión tengo una mata de banano, una planta de banano. Ustedes ven aquí dos hijos que parecieran que estuvieran en el mismo nivel y que tienen el mismo tamaño, pero vamos a notar ciertas diferencias entre ambos y vamos a mirar desde nuestra experiencia cual es la recomendación que yo doy con respecto a la elección de yemas. Así que quédate hasta el final para que puedas recibir la recomendación. Ok, entonces, tenemos dos hijos, dos puyones aquí que están totalmente paralelos y se pudieran trabajar dobles, pero no los vamos a trabajar dobles en mi caso porque ya esta es una planta que está bastante adelantada. Sí, está muy adelantada, está alrededor de tres semanas, aparición, tres semanas, aparición aproximadamente, tres, cuatro semanas máximo aparición esta planta. Entonces, estos hijos en tres semanas o cuatro semanas no van a estar en F10, por lo tanto no recomiendo dejarlos como dobles. Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta al momento de elegir un doble, aunque tenga el espacio y tenga todo. Ahora, en cuanto a la yema quiero mostrarles aquí, esta yema que está aquí, este hijo, este puyón que está aquí, es un puyón de primer nivel. ¿Listo? Este es un puyón de primer nivel, ahí lo pueden ver, como está aquí abajo. Aquí abajo, él está, viene de abajo, de la parte de abajo. Esta que está del otro lado, esta que está del otro lado, que está acá, miren, donde está sujeta, donde está agarrada, esta parte de aquí, ¿sí? Esta es de segundo nivel, segundo nivel, esta que está aquí, mirenla, sujeta a la madre, ¿verdad? Esta es una de segundo nivel y miren una diferencia, miren que esta, aunque salió después en el segundo nivel, miren como está de gruesa aquí, como está de gruesa en esta parte y mirenla como está, mirenla, a pesar de que está, haber salido después de esta que está acá. Esta, miren la condición que tiene, a pesar de que salió primero, porque es de primer nivel, miren que la condición es diferente, es más flaquita, más delgadita y en la parte de abajo, también la consistencia es el vigor, siento la fisiología o fenotipo de ella, miren que es mucho más delgada, a pesar de que salió primero y tiene el mismo tamaño, esta tiene mejor aspecto, más gruesa, inclusive en la base de la yema, con respecto a esta. Entonces, esta es de primer nivel, esta que está aquí, esta es de segundo nivel, esta que está aquí y estas que están aquí son de tercer nivel, mirenla, aquí está, mirenla, está en el botoncito, este es un botón, esta está en la etapa de botón, ahí la pueden ver, botón, mirenla aquí, este es un botón, este es otro botón, ya saliendo, ya apareciendo a yema, ya este es un, ya este es yema ya, más bien, ya este es yema, ya este es yema, otro botón, este es otro botón, este es el de esta fello, para que lo pudieran ver, porque todavía no se veía, pero mirenlo aquí, donde está, mirenla, es un botoncito, es un botoncito, y el otro, el otro está a este lado de acá, mirenlo aquí, donde está, aquí está el botoncito, entonces aquí, entonces hay uno, por lo general te vas a encontrar, dos, tres, y cuatro, por lo general siempre en este, vas a encontrar en la corona, vas a encontrar siempre, por lo general cuatro botones, o cuatro yemas, ¿verdad? a veces salen cinco, por eso, los antiguos la han llamado pentágono, pero generalmente, te vas a encontrar cuatro, generalmente te vas a encontrar cuatro, porque el otro siempre sale por haber retirado, o se demora para salir, entonces, ese es, esa es yema, de primer nivel, esta sería segundo nivel, eh, perdón, primer nivel, esa es la de segundo nivel, la que está acá, y las cuatro que les mostré, son de tercer nivel, ahora, ¿cuáles, cuáles no recomiendo yo, y por qué? algunas personas dicen, que la mejor es la primera, otros dicen que la mejor es la tercera, otros dicen que la mejor es la segunda, eso va muy de acuerdo, a lo que tú quieras en el cultivo, a las políticas del cultivo, a cómo tú quieras trabajar, cuál es, cuál es lo que mejor resultado te da a ti, ¿verdad? y, eh, parte de esas cosas, para tener en cuenta, pero mi recomendación, con las yemas, que a mí, me gusta trabajar, le voy a decir, primero te voy a decir, cuáles, con cuáles no, por qué no me gusta trabajar con una, con otras, y después te digo, por qué sí me gusta con una, esa siendo de primer nivel, no me gusta trabajar con ella, porque, por lo general, tú la ves, ahí, en la parte de abajo, donde está, cuando ella empieza a crecer, y empieza a engrosar, a medida que ella va engrosando, a medida que se va poniendo vigorosa, y va creciendo, va levantando, a esta que está aquí, la levanta, y la puede tumbar, puede llegar a tumbar, antes de que le coseche ese racimo, porque ella va crecer, ella va creciendo, y va cogiendo vigor, se va poniendo muy grande, y, eh, va cogiendo diámetro, eh, o grosor, a medida que ella va engrosando, ella, entonces, va levantando la mata, la embalcona, la embalcona, y la puede tirar, y esa planta, por el peso del racimo, y los vientos, es muy factible, que se vaya al suelo, sobre todo, esta planta, que es tipo, valeri, porte, alto, valeri, valeri, porte, alto, entonces, esa, no me gusta la de primer nivel, por eso, la de tercer nivel, que es esta que está aquí, esta que está aquí, que es la de tercer nivel, eh, no me gusta trabajarla, porque, para muchos es, la mejor, pero, porque no la, no me gusta tanto trabajar, esta de tercer nivel, porque, porque, eh, en la sincronización, de la planta, esta se va a demorar más, es decir, cuando la planta quiera estar, eh, en parición, puede que no vaya a estar, en F10, se me va a retrasar, el retorno, uno, uno, y dos, al estar en el aire, miren, que ya está como en el aire, cierto, se va a demorar más, para tocar tierra, y las raíces, se van a demorar más, para salir, por lo tanto, va a demorarse más, para absorber, nutrientes del suelo, también, entonces, no me gusta mucho trabajar con ella, por eso, esta es una buena yema, tiene anillo, cierto, todas son buenas yemas, pero, esta no me gusta trabajarla, por esta característica, ahora vamos, con la que si me gusta, a mí, trabajar, que es, la de segundo nivel, porque me gusta trabajar con la de segundo nivel, porque, en el, en el nivel donde se encuentra, ella, ella puede crecer, todo lo que quiera, mira, ella ahí puede crecer, todo lo que quiera, tiene amplitud, para acá, y tiene amplitud, para los lados, y no va a estorbar, a la planta madre, por mucho que ella crezca, y, engruece, no va, a, embalconar la planta, no la va a levantar, no la va a bollar, no la va a, a embalconar, entonces, no hay peligro, de que la vaya a hacer daño, por ese lado, y, eh, la otra característica, con comparación, a la de tercer nivel, que es esta que está aquí, bueno, aquí, eh, eh, la imagen, te puede dar, la, la comparación, de una vez, mira que, esta siendo de tercer nivel, apenas está en botón, y esta siendo de segundo nivel, ya está, eh, sincronización, va en mejor sincronización, cuando esta que está en tercer nivel, quiera estar como esta, ya, esta, ya ha pasado por F10, hace rato, entonces, es, es, esa es la ventaja, esta toca tierra, mira que está en tierra, está en tierra, y está, aunque aquí tiene un pedacito de cepa, pues, que está aquí metido, pero está en tierra, el otro la está tocando tierra, está tocando tierra, cierto, esta habrá que, aportarla, muy rápido, e ir aportando, para que pueda tocar tierra, si, y, y requiere más trabajo, en cambio, que sea toca tierra, puede crecer todo lo que quiera, no va a embalconar la mata, y, eh, como otra cualidad, es que va a estar, más sincronizada, con la planta, que está, de tercer nivel, entonces, por eso, es que me gusta trabajar, con la de tercer nivel, y recomiendo, siempre la de segundo nivel, perdón, y siempre recomiendo trabajar, con la de segundo nivel, esa es mi recomendación, pero, tú puedes tener otra recomendación, puede tener otros conceptos, o verlos en otras personas, y también puedes tomar tu propia decisión, esa es la que a mí me gusta trabajar, con base a eso, trabajando con la de segundo nivel, vas a tener, este tipo de sincronización, mira, mira este, mira este puyón, como está, mira, mira lo grande que está, mira el racimo, que es un racimo joven, nuevo, y mira como está, aquí, este, eh, retorno, de adelantado, mira que ella, planta de mucho más allá, mira el racimo, y mira el retorno, que tiene, mira esta, que está aquí, el, 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 el racimo, y el retorno, que tiene ella, si vamos con esta, que está aquí, que a pesar de que es una planta, que está ahí, como un poco encerrada, mira también, el retorno que tiene, y si tú miras, todas tienen, un excelente retorno, mira, esta planta fue cosechada, y mira el retorno, que tiene ella, entonces, esa es mi recomendación, te voy a mostrar una, que está acá, mira, qué bonito retorno, retorno, tiene esta, mira, tan grande, este retorno que tiene, mira esta, que está aquí, apenas está en puntilla, mira, apenas está en puntilla, apenas salió la bellota allá, y mira, ya está, en F10, más 2, F10, más 3, incluso, porque mira, aquí está la F10, mirala aquí, F10, y tiene 1, 2 y 3, después de la F10, y mira, como está, apenas, está, en la semana 0, apenas está emitiendo la bellota, entonces, por eso es que me gusta, trabajar, con las de, eh, segundo nivel, y además, porque no me va a embalconar la planta, no me la va a tirar al suelo, a lo que yo te decía, mire, mire lo que está aquí, al trabajar con una de segundo nivel, mira todo lo que ella engrosó, este hijo, mira todo lo que engrosó, todo el vigor que tiene, mira esa base, gruesa que tiene, el hijo, y la planta no fue embalconada, mira que no está levantada, ni nada, la planta, está muy bien, en el suelo, también vamos acá, y la miramos abajo, y mira como está, súper bien, todo lo que ella creció, ya inclusive, este hijo, ya viene sacando sus propias yemitas, mírala, ya están en yema, sí, qué elegante, mírala a quién está, ¿verdad? y estas son las que entonces ya vienen para, para reemplazar, pero mira que sincronización tan bonita la que tiene, y todo lo que engrosó, creció, y no levantó la planta para nada, entonces, por eso es que me gusta trabajar con las de segundo nivel, y siempre recomiendo trabajar con las de segundo nivel, así que, bueno, espero que te haya gustado este video, si te gustó, no se te olvide, compartirlo con otras personas, que sé que les va a servir, y le va a ayudar a despejar dudas, si no te has suscrito a mi canal, te invito para que te suscribas, dejes a la campanita, las notificaciones, y no te pierdas ninguno de mis videos, que Dios te bendiga, hasta en la próxima ocasión. Gracias.